Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga la doctora Claudia Zamora nuevamente. Espero que ya nos estés siguiendo a mí y a nuestros amigos, los coaches profesionales que te llevarán de la mano para lograr tus metas y tus sueños en Facebook, en YouTube, en Twitter, donde el tema es baila con tus sueños y logra tus metas. Te voy a contar un poquito de lo que es la historia de Suchiro Honda, donde él llevó su solicitud a una empresa automotriz que se llama Toyota. Él llevó su solicitud y le dijeron que no era apto, que no calificaba para estar en esa empresa. Él se fue y fundó una empresa automotriz que tú ya conoces a nivel mundial, que es Honda, que hoy por hoy sigue siendo una de las más prestigiadas a nivel de estas empresas automotrices y que así como él lo logró y no se rindió, te invito a ti a que nada ni nadie diga lo que digan, te rindas. Te invito a que compres este e inviertas en ti, este paquete de conferencias donde estamos una servidora y un conjunto de coaches profesionales donde te vamos a acompañar en este proceso de lograr tus metas y tus sueños, donde vas a encontrar las herramientas de cómo soñar en grande, cómo mantenerte positivo hacia tus metas, que es la conferencia que vas a ver con una servidora, cómo vas a, cómo puedes crear un producto, cómo pedir apoyo y muchos otros temas más muy interesantes, de mucho valor y que sobre todo te van a ayudar a lograr esas metas y esos sueños. Recuerda que no estás solo. Siempre una persona que tiene un éxito tiene un coach detrás. No estás solo. Recuerda que estamos nosotros, tus amigos, los coaches para llevarte paso a paso dándote poco a poco las herramientas para que tú logres tus metas y tus sueños permanentes. Te veo pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!